¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar probando los nuevos delineadores Infinito de Yuya. Este es el más reciente lanzamiento de su marca. Salió con tres tonos distintos. Y estos delineadores no son unos delineadores comunes y corrientes. El aplicador es lo que los hace distintos. Y esto es porque el aplicador es en forma de como si fuera un cortador de pizza. O sea, es redondo y es infinito. Básicamente así se llama, delineador infinito. Se me hace súper, ¿cómo se dice? Ingenioso. Y el propósito de esto es que según esto te ayuda a que la línea sea súper derechita porque pues es como que una ruedita. Y va derechita y hace una línea recta. Y según esto te facilita el cat eye y te sale perfecto. Y como pueden ver lanzó tres tonos distintos. Tenemos el clásico negro, tenemos un dorado con glitter y también el gris con glitter. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse al canal para ver más videos como este. Y vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, como les estaba platicando, estos delineadores tienen un aplicador diferente. Y de hecho algunas marcas me parece que el año pasado ya habían sacado unas propuestas de este estilo. Y si mal no recuerdo, no les fue tan bien. Yo vi algunas reseñas, creo que del de MAC, donde como que no funcionaba tanto. O sea, el concepto estaba bueno, pero no funcionaba bien. Entonces como que no le fue tan bien. Pero quiero probar estos a ver qué tal les va. Yo vi las historias de Yuya y ella dijo que se tardó muchísimo en crear este producto para que esté perfecto, que lo debió lanzar o habían planeado como el lanzamiento para mucho antes, pero el producto no quedaba. Entonces yo espero que sea porque ya como que lo perfeccionó y quedó mejor. Entonces la verdad no sé qué pensar acerca de este producto. Y me encanta el empaque, me encanta cómo jugó con la frase, o no la frase, sino el nombre del producto que es delineador infinito por... Supongo que porque la ruedita les cuento que nunca para. Pero me gusta que el concepto lo plasmó en el paquete y tiene como que un fondo galáctico así como del infinito, ya saben. Y eso me pareció súper padre. Los delineadores tienen un costo de $225 pesos mexicanos. Así que bueno, ahora vamos a lo interesante que es el aplicador y la fórmula y todo eso. Algo que me parece súper interesante es que la ruedita es en verdad diminuta. Yo me la imaginé más grande, sinceramente. No sé si ahí puedan ver lo mini mini que está. Me la imaginé un poquito más grande. Pero esto está padre porque entonces siento que me va a dar una precisión, o sea, como más finita. Y aquí tiene un dispensador en la parte de aquí, que es para que salga la cantidad correcta de producto. Ahí como que se quita el exceso. Y bueno, ahora sí vamos a probar. Vamos a hacer unos swatches. Voy a hacer unos swatches en mi mano. Vamos a comenzar con el negro, que es como que el clásico. Oigan, pues sí queda súper derechita la línea y me gusta que está finita. Como les digo, está bien finito el aplicador. Y la pigmentación, ahí está. Vamos ahora con el gris. Y este pueden ver ahí que tiene mucho, mucho glitter. Está precioso este tono. Y vamos con el doradito. Algo que sí vi en las historias de Yuya, pero fíjense que no lo estoy viendo ni en el empaque, ni en la página web. Ella dijo que lo agitemos antes de usarlo. Y ya se me estaba olvidando con los otros, pero ahorita que abrí por primera vez el doradito, vi que no estaba como que muy cargada la ruedita. Entonces me acordé y ya lo agité y ahorita ya la veo más cargada. Está como muy sutil, la verdad. Es más como brillito. Es como que puro glitter. Porque de lejos de hecho no se nota mucho. Y bueno, ya los puse súper súper cerca para que vean bien los delineadores de cerca. Así que vamos a comenzar con el doradito. Se ve algo así el aplicador. Yo siempre inicio con la línea de acá, del cat eye. Entonces vamos a hacer esta línea que siento que me va a ayudar bastante. Ahí está. Les digo, siento que el dorado yo sí lo veo, pero en cámara no se ve. Está como muy sutil. Le voy a intentar dar, le voy a volver a cargar y le voy a dar otra pasadita. Creo que ahí lo ven mejor. Pero en cuanto al aplicador, me quedó súper derechita. Pero bueno, es solo el inicio. Vamos a ver qué onda. Lo estoy volviendo a cargar. Y lo que voy a hacer ahora es conectar esto para hacer el triangulito inicial. Pues hasta ahora súper bien. Vamos ahora con la parte que siento que es la parte difícil. ¿Qué es lo que no entiendo? Porque si esto es como para que vaya en línea recta, para esto y esto que es recto, funciona súper bien. Pero yo me pregunto, o sea, pues el ojo no es recto, o sea, es curva. Entonces no sé cómo vaya a funcionar esta onda para esta curva. Así que vamos a averiguarlo. Está otra vez así. Lo saco. A la mitad se me acabó el producto. Como que no dio para todo. O sea, sí llegó, pero súper poquito producto aquí. Tengo que volver a cargarlo. Lo vamos a completar. Lo que sí estoy sintiendo es que le tengo que estar metiendo, o sea, lo tengo que estar cargando a cada rato porque se le acaba. Entonces tan infinito no es porque se le acaba un poquito. O sea, no da para todo el trazo. Ahora lo que voy a hacer es rellenar. Y esto sí lo voy a hacer como con trazos pequeñitos. Oigan, pero la verdad, siento que me quedó perfecto el delineado y fue a la primera. O sea, yo la verdad no había probado de este tipo de aplicadores ni de las otras marcas. Para la primera vez yo siento que sí te facilita la vida. O sea, estoy en shock. Ahí ya como que más gruesa la línea sí se nota más lo dorado y está hermoso. O sea, vean eso. Y ahí está el delineado súper derechito. ¿Ustedes qué opinan? A mí me encantó, la verdad. Yo estoy súper fascinada con lo derechito que me queda. Y ahorita estoy pensando, ya me iba a poner el gris, o sea, para probarlo en el otro ojo. Pero la verdad es que este ojo, el derecho, siempre es como que más fácil hacerme el delineado. O sea, comúnmente con los delineadores comunes. Y como les digo, el dorado si llegan a ver errores no se nota. Entonces tengo miedo de que aquí me salga mal, pero porque de por sí como que batallo un poco con este ojo. Y no saber si fue el aplicador o fue porque de por sí es mi ojo. Entonces para ser justos y hacer una reseña justa, me voy a quitar este delineado. Y voy a hacer el gris en este mismo ojo con la misma técnica. Entonces ahí sabremos qué onda. Vamos a empezar nuevamente de aquí. Y aquí. Y aquí. Es que a mí me encanta lo derecha que te sale la línea con esto, o sea, es una locura. Lo voy a volver a cargar solo por experiencia, porque en el dorado se me quedó como a medios chiles, como decimos. Entonces no quiero que me pase. Y vamos a empezar desde aquí. Ahí está la segunda línea. La voy a conectar un poquito más aquí. Bueno, ahora vamos con la prueba de la verdad, que es la curva de aquí, como todo eso. Al principio, yo creo que como es donde... Obviamente donde pones primero es donde más carga el producto. Entonces ahí se manchó un poquito más. Ahora vamos a rellenarlo. Para rellenarlo sí lo voy a hacer como en trazos pequeñitos. Y este no se me quedó, por suerte, a la mitad. Yo creo que es cosa solo del dorado. Como que el dorado sí, la verdad, le batalla un poquito con el pigmento. Como que está muy ligerito. Bueno, aquí sí. Ahí está. Y es de arreglar súper fácil. Vieron que ahí me manché y como que lo intenté arreglar. Porque muchas veces como que te pasas un poquito y te lo intentas arreglar y ya te lo arruinas. Pero con este siento que fue súper, súper fácil. Están ustedes viendo lo perfecto que está este delineado. Aparte vean qué bonito y está súper elegante. Me encanta el brillo que tiene. Ahora vamos con la prueba definitiva que es este ojo. Que es el que les digo que tengo un poquito más de trabajo. Porque lo tengo un poco caído. O sea, no un poco. Como que está un poquito diferente al otro, ¿no? O sea, el caso es que me cuesta un poco más de trabajo. Y ahora sí vamos con el delineador negro. Vamos a empezar haciendo la línea de afuera como en el otro. Ahí está la línea. Como que se me cortó un poquito al final. Y ahora vamos a conectarla. Aquí me faltó conectar un poquito. Listo. Ahora vamos a rellenarlo. La fórmula está súper, súper pigmentada. Vean ese delineado súper perfecto, súper rápido. Y este es mi ojo que me cuesta más trabajo. Y siento que todavía con la práctica podría quedar mejor. Aparte la fórmula de este negro está increíble. O sea, está súper pigmentado, súper negro. Y además está muy mate. O sea, yo creo que nunca había visto un delineador tan mate como este. Y eso me encanta. Y de hecho eso vi en las stories de Yuya que dijo que se esforzó mucho porque sea mate. Porque no le gusta que estén como brillositos. Lo único que sí estoy sintiendo es que se siente como un poquito tiesa la piel. Como está tan mate este delineado. El negro nada más. Hablando solo del negro. Se siente como tieso y sientes que tienes ahí el delineado. Después de un ratito ya te acostumbras. Pero solo para tenerlo ahí como una observación. De verdad me encantaron. O sea, soy fan. Son mis nuevos delineadores favoritos. O sea, Yuya de verdad se la voló con este producto. Está buenísimo. Es primera vez que yo uso, como les digo, un aplicador de este estilo. Entonces no tenía nada de experiencia. Primera vez que lo uso. Yo no sé si haya diferencia con los otros que otras marcas sacaron. Y el de ella de verdad es como buenísimo. Porque a mí me funcionó un montón. O sea, me funcionó súper bien. Las tres veces que me hice los delineados quedé en shock. Y si te quedaste hasta esta parte del video. Te tengo una sorpresa. Algo especial por quedarte hasta aquí. Por soportarme todo este tiempo. Como muchos de ustedes saben. Tengo una tienda online. Solo para ti que te quedaste hasta aquí. Hasta esta parte del video. Te tengo un 20% de descuento en lo que tú quieras. Usando este código. Tengo pasadores como estos. Hairpins. Y también tengo pestañas postizas. Entonces siento que esos dos productos son ideales para graduaciones. La página es moontrendy.com. Les voy a dejar el link en la descripción. Por si quieren ir a verlo. Que no es por nada. Pero las pestañas son súper cómodas. A mí me encantan. Aparte son imitación mink. O sea, no son de mink real. Son de seda. Pero se ven como si fueran. O sea, de verdad súper suavecitas. Ligeras. Hermosas. No es por nada. Y sí. Eso es todo. Yo los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo video. Bye.